El artículo de revisión, bueno, es un artículo, es el resultado del análisis de muchos, muchos documentos, de muchos artículos y muchos otros documentos de investigación. Entonces, eso va a agrupar nuestro artículo de revisión. Y, bueno, en cuestión a estructura, básicamente, pues se puede componer de los mismos elementos. Que un artículo original, en este caso, pues puede contener un DOI, puede contener un título de sección. Los títulos, bueno, esos títulos ya son de, digamos que de cajón, que son como de que entran de manera, pues ya ahorita ya es una medida casi obligatoria tener varios títulos en varios idiomas. Por lo menos en uno, en inglés, si es que el idioma original no es el inglés. Y, bueno, tiene también este autores, tiene afiliaciones, autores por correspondencia. Resúmenes y abstracts también tiene fechas de recibido y aceptado. Y, bueno, aquí el título de la sección de cada, este, dentro del cuerpo de nuestro artículo, también van a existir. En este caso, posicionamos referencias, no como autor ni fecha. Ya ven que en el artículo original teníamos autores y fechas como citas. La forma en la que se cita. Bueno, aquí la forma en la que se va a citar es por números. Es una manera también en la que algunas revistas, este, estructuran las referencias, el hígado, digamos que a sus referencias. En este artículo vamos a hacer uso de otra herramienta, la cual también, este, en el video de instalación les comenté que era necesario, este, su instalación, digamos que para hacer la marcación de etiquetas. De, de, ecuaciones, perdón. Aquí tenemos varias fórmulas, nada más tenemos dos fórmulas. En realidad es un ejemplo de cómo hacer la marcación de fórmulas en los videos que están dentro del canal de Cielo. Ahí pueden consultar también algunas, este, algunos ejemplos de cómo marcar fórmulas. Tenemos ciertas imágenes. Tenemos listas y también tenemos tablas. En el artículo anterior no teníamos tablas. Aquí en este, les voy a comentar que a partir por lo menos de, de hace como dos años, como del 2018, las políticas de, de estructuración de tablas y ecuaciones se adecuaron, digamos, que a un ciclo de intercambio de información un poco más, este, de, digamos, como podré decirlo más, de, de tablas codificadas, de, de ecuaciones codificadas. Antes las ecuaciones y las tablas estaban estructuradas de, dentro de los artículos como imágenes. Entonces, las imágenes permiten cierta interacción dentro de las bases de metadatos, pero tampoco tienen mucho espacio para albergar metadatos en específico, ¿sí? Las imágenes pueden tener metadatos embebidos dentro de, de, de la información de, de imágenes, pero no tan específico como si estuvieran codificadas. Por ejemplo, las tablas y las ecuaciones, ya todos los elementos que, que las conforman ya están codificados. Es decir, de que ya están en forma textual y también tienen sus propias etiquetas cada dato. Lo que pasa es de que, bueno, como ustedes sabrán, algunos saben, a lo mejor no, pero, este, les comento que hay varios repositorios y varias, este, iniciativas que ya están promoviendo lo que es el intercambio dentro de, el ciclo de la ciencia abierta. Y uno de los, una de las premisas del, del ciclo de la ciencia abierta o de la publicación de la ciencia abierta, es que los datos deben de ser libres, ser abiertos, ser interoperables y ser reutilizables. Entonces, nosotros tenemos esos datos de manera, digamos, como cruda, pero también pueden ser marcados y pueden ser identificados cada uno de ellos con una etiqueta en particular para su intercambio. Entonces, esta es la razón por la que las tablas y las ecuaciones ya deben de estar conformadas o construidas más bien en, de manera textual y codificada. Bueno, las notas de referencias y también varias notas informativas es lo que tenemos dentro del artículo de revisión. Entonces, vamos a proceder a la marcación de este artículo, a menos de que alguien de ustedes tenga alguna duda al respecto de esta introducción. En ese caso, pues, como les comento, si tienen algún problema o alguna duda, este, importante en el proceso de, de marcación, por favor, interrúmpanme. También Marta va a estar ahí al pendiente del chat por si tienen alguna duda en particular. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. El documento que les acabo de pasar, bueno, yo lo tengo dentro de mi carpeta de preparados. Acordémonos que el documento a trabajar debe de estar dentro de varias carpetas que no pueden tener un nombre diferente al que yo les muestro aquí. A partir de markup-xml, dentro de esa carpeta debe de existir cielo-markup y src, las cuales albergan nuestros dos tipos de documentos iniciales. El Word va dentro de cielo-markup y src. Ahí van los PDF. El documento que les acabo de compartir, bueno, ese lo deben de poner dentro de cielo-markup para poder trabajarlo. Se han creado varios documentos de trabajo complementarios, que bueno, esos documentos le sirven al programa para seguir trabajando en donde nos quedamos. En realidad tiene información sobre la marcación. Estos son artículos, bueno, no son, son documentos más bien como blog de notas, en el que aquí menciona cuándo fue la última vez en la que se ingresó. Sí. El 4 de septiembre del 2020, bueno, fue la última vez que ingresé a este documento. Estos son datos de registro que ustedes también pueden consultar por si ponen a alguien más a marcar o si alguien más está trabajando en alguna empresa. Ustedes pueden consultar estos documentos para saber cuándo fue la última vez que se trabajaron y por quién los trabajó y quién fue el responsable, digamos, de su marcación. Entonces, vamos a abrir nuestro programa Markup. Recordemos que hay que irnos a la barra de inicio, en la barra de búsqueda, ahí le ponemos Markup. Y en el Markup. Yo sé que lo hace súper lento para que todo el mundo entienda, yo sabía que podía, que lo alcanzaba a hacer. Perfecto. O sea, si ustedes ya están muy seguros de lo que hay que hacer, pueden hacerlo sin problema, ¿no? Yo me voy a ir lento porque no todos vamos al mismo ritmo, pero si ustedes pueden ir adelantando algo que ya se acuerden, alguna etiqueta de que digan, ah, esto ya sé cómo se marca, bueno, háganlo, por favor. Y ya, si tienen alguna duda, pues me esperan para todos estar al tiempo. Entonces, vamos a darle en Markup. Dentro de Markup, tenemos que habilitar primero el contenido. Esto habilita los macros que utiliza el programa para funcionar. Habilitamos el contenido. Y ya que habilitamos el contenido, ahora sí vamos a abrir nuestro último documento. El último documento es el A3-11-18. Búsquenlo en su carpeta de Markup-XML, Cielo Markup. Y como comenté, nos quedamos a la mitad del front. En el documento que les compartí también está igual o debe de estar igual. Entonces, les cuento. Aquí debe de estar marcado ya el DOI con su etiqueta naranja. La sección de artículo de revisión con la etiqueta Talk Title. El segundo título en inglés debe de tener el valor EN, que es el idioma inglés que identifica el idioma de este título. Los autores deben de estar marcados con sus ORCID y vinculados con etiquetas XREF. El primer autor está vinculado a la afiliación 1 y también es el autor de correspondencia con su debido atributo y valor. Aquí. El segundo autor está vinculado a la afiliación número 2 y también tiene marcado su ORCID. En este caso, también están marcadas nuestras afiliaciones y están ya normalizadas la primera a la Universidad de Cundinamarca y la segunda a la Universidad Autónoma de Madrid. Marcamos finalmente el autor de correspondencia. Únicamente en esta etiqueta se identifica el label, que identifica, digamos, que el símbolo que vincula al autor o el que se va a desplegar una vez publicado nuestro documento. Y el email. Esta información a veces viene publicada, a veces no. Depende de la revista en la que se esté trabajando. Ahora vamos a proceder con la marcación de nuestros resúmenes para terminar con la fecha de recibido y aceptado. Vámonos a la pestaña de complementos que tenemos aquí arriba. Recordemos de que si nosotros abrimos un documento Word de manera normal, no nos va a aparecer ahí la pestaña de complementos. Tenemos que abrirla por fuerza desde el programa Markup. Vamos a abrir nuestra pestaña de marcación. Marcación de T de Cielo. La marcación de T de Cielo nos habilita las etiquetas y funciones que nosotros tenemos para hacer la marcación. Estamos en esta parte. Entonces, vamos a seleccionar todo el resumen con la palabra resumen, sin palabras clave. Ahorita sin palabras clave. Entonces, vamos a buscar una etiqueta en la segunda línea de etiquetas hasta el final del lado derecho. Una etiqueta que se llama XML Abstract. Por favor. Antes de XML Body es la penúltima etiqueta. XML Abstract en la segunda línea. Y démosle ahí, por favor, clic. Este resumen está en español. Entonces, dejamos el idioma como está. Y listo. Resumen va a estar dentro de la etiqueta SECTITLE. El idioma tiene que estar en español. El párrafo del resumen dentro de etiquetas P. Palabras clave. Seleccionamos toda la línea de palabras clave junto con la palabra palabras clave. Todo. Y buscamos en la segunda línea de etiquetas una etiqueta que se llama KWDGRP. Keyword Group. Keyword Group con asterisco, por favor. Recordemos que las etiquetas que tiene la función del asterisco nos ayudan a marcar de manera automática los elementos que las conforman. Siempre y cuando estén formateados de manera correcta. En este caso, el título de esta sección se llama palabras clave y hay que formatearlo en negritas para que pueda ser identificado como el título de la sección. Las demás palabras clave deben de estar separadas por comas o por punto y coma. Le damos a Keyword Group con asterisco y buscamos el idioma en español, perdón, está en español. Entonces lo dejamos en español. Y listo. El título palabras clave está dentro de sectitle y cada una de las keywords, palabras clave, están dentro de su etiqueta, perdón, están dentro de su etiqueta keyword. Ahora vamos al abstract. El abstract hay que seleccionarlo de igual manera con la palabra abstract y buscamos en la segunda línea de etiquetas, al final casi del lado derecho, XML Abstract. XML Abstract. Antes de XML Body. Le damos clic ahí, por favor. Y ahora sí cambiamos el idioma a inglés. Le damos OK. Revisamos de que se haya identificado todo bien y continuamos con las keywords. Seleccionamos toda esa sección junto con la palabra keywords. Y le damos en Keyword Group con asterisco. En la segunda línea de etiquetas, en la letra K, está Keyword Group con asterisco. Y dejamos el idioma asterisco. Y dejamos el idioma a inglés, ya viene ahí especificado el idioma a inglés, entonces le damos OK. De esta manera, revisamos de que todas nuestras etiquetas estén bien identificadas dentro de la etiqueta Keyword. Keywords va dentro de Set Title y sería todo. Ahora, el último elemento que nos hace falta es la fecha de recibido y aceptado. Las fechas de recibido y aceptado se deben de seleccionar ambas primero y marcarse dentro de la etiqueta HIST. O E-H-I-S-T-I-S-T, con H, HIST. Al lado de Glosario en la segunda línea de etiquetas. Antes de Keyword Group con asterisco, que es la que acabamos de utilizar, está HIST. Entonces, démosle ahí clic, por favor. Y listo. Ahora, nos vamos hasta el lado izquierdo en la segunda línea de etiquetas. Y vamos a seleccionar únicamente la fecha de recibido. 28.02.2016. Seleccionamos y utilizamos la etiqueta Receive, que es la primera etiqueta en la segunda línea de etiquetas. Son las etiquetas derivadas dentro de HIST. Entonces, ahí nada más verificamos que sí sea, sí esté asentada bien la fecha de acuerdo a la norma ISO, que recordemos es año, mes y día. 2016.02.28 y le damos OK. Continuamos con la fecha de aceptado. La fecha de aceptado es 20.06.2016. Le damos ahí, por favor, en la etiqueta de Accepted, en la segunda línea de etiquetas. Dentro de la segunda línea de etiquetas está Accepted. 2016.06.20 es la fecha correcta. Le damos OK. Y con esto terminamos la marcación de nuestro historial de recibido y aceptado. Y también con esto terminamos la marcación del front. Vamos a salvar, por favor. Y entonces, como les comenté, Al comienzo, en las exposiciones, les comenté de que después de marcar el front, era necesario irse a la marcación de referencias, ya que al estar marcadas las referencias, el programa, cuando nosotros marquemos el body, va a identificar algunas referencias de manera automática y va a ser el cruce de las citas con las referencias. ¿Sí? Entonces, vámonos a la sección de referencias. Aquí en este caso nada más tenemos cinco referencias. Y vamos a seleccionar toda esa sección desde la palabra referencias hasta la última referencia, que es la cinco. Toda esa referencia también. Únicamente las referencias. De esta manera lo seleccionamos. Vamos a subirnos un nivel de donde estamos en la segunda línea de etiquetas con la flechita hacia arriba, al lado de East Date. Vamos a darle hacia arriba, por favor. Y nos vamos a la letra R en la primera línea de etiquetas. En la primera línea de etiquetas, en la letra R, está una etiqueta que se llama REFS, al lado de Quote. REFS es con la que nosotros vamos a marcar esta sección. Vamos a darle ahí clic y nos va a marcar algunas cosas de manera automática. Toda esa sección está dentro de REFS. La palabra referencias está dentro de SECTITLE. Y cada una de las referencias está marcada con una etiqueta REF, la cual le asigna de manera automática un ID distinto entre cada una de manera consecutiva, con el prefijo R, R1, R2, R3, y así sucesivamente. Y cada una de nuestras referencias está identificada como una monografía, book, un libro, lo cual, bueno, en algunos casos va a ser correcto, en otros no. Habría que analizar ahora cada una de las referencias. Vámonos hasta el lado izquierdo. Se derivaron las subetiquetas SECTITLE y REF. Estas ya no las vamos a utilizar. Hay que derivarnos nuevamente hacia un nivel inferior. Hay que bajar con la flechita hacia abajo al lado de REF. Bajamos. Y aquí sí ya están todas las etiquetas que nosotros podemos utilizar dentro de las referencias. Vamos a comenzar con la referencia 1. Aquí, bueno, la vez pasada, en el ejemplo pasado, no teníamos un identificador dentro, como aquí lo tenemos. Aquí estos identificadores, los números, digamos, que están al comienzo, antes de los autores, son números que van a ayudar a identificar las citas dentro del cuerpo del artículo. Como les comenté en la presentación, bueno, este artículo no cita como autor fecha, sino utilizando números. Entonces, nosotros necesitamos marcar esos números para que el programa haga de manera automática el cruce referencial. Y la etiqueta que nosotros vamos a utilizar para dicho fin es LABEL. LABEL está al comienzo, casi al comienzo de la segunda línea de etiquetas. Únicamente seleccionamos el número sin su punto. ¿Vale? Entonces, seleccionamos el 1 en este caso. El 1 debe de estar marcado con la etiqueta LABEL, que está en la segunda línea de etiquetas, casi al comienzo, antes de AUTHORS. De esta manera es una etiqueta de color rojo. Y así va a quedar el 1 dentro de LABEL. Ahora, continuamos con ARANZA SU, L, I, RONDÓN, J, seleccionamos ambos autores y vamos a utilizar la etiqueta AUTHORS con asterisco. AUTHORS con asterisco está en la segunda línea de etiquetas casi al comienzo, al lado del LABEL, la que acabamos de utilizar. AUTHORS con asterisco, lo dejamos el ROL en no definido y le damos OK. AUTHORS va a estar dentro de REF y PAUTOR va a estar dentro de AUTHORS, SURNAME dentro de PAUTOR y también FIRSTNAME dentro de PAUTOR. Cada autor debe de estar dentro de una etiqueta de PAUTOR. ARANZA SU como SURNAME, FIRSTNAME, L, nada más L punto, RONDÓN como SURNAME y J punto como FIRSTNAME. De esta manera ya marcamos nuestros dos autores de esta referencia, vamos con la fecha, únicamente seleccionamos el número 1999 y utilizamos la etiqueta DATE. DATE en la segunda línea de etiquetas entre CONTRACT y EDITION. Está DATE. Vamos a utilizarla, por favor. Y le damos OK, ya que no tenemos más elementos aquí de fecha. No tenemos ni mes ni día, lo dejamos en cero lo que sigue después de 1999 y SPECT YEAR, ahí sí nada más el año. Le damos OK. Manejo productivo del cultivo de tomate de árbol y de la antracnosis, es el título. Vamos a seleccionar todo eso y buscamos la etiqueta SOURCE. Hasta el lado derecho, en la segunda línea de etiquetas, está la etiqueta SOURCE con asterisco. Por favor. Si ya lo marcaron sin asterisco, no hay problema. El asterisco lo que hace es de que, si tenemos varias fuentes con el mismo nombre en el listado de referencias, las va a identificar de manera automática y las va a marcar nada más utilizándola una vez. Pero deben de ser las mismas fuentes. Digamos de que si tenemos una revista con el mismo nombre y se repite varias veces dentro del listado, la revista, el título de la revista, se va a marcar de manera automática si utilizamos SOURCE con asterisco. Algunas veces es útil esto porque el autor utiliza muchas citas de alguna fuente. Entonces, eso nos puede, pues digamos, ahorrar algún tiempo para la marcación de las fuentes con el mismo nombre. Pero si utilizan el SOURCE sin asterisco, es exactamente la misma función y la misma etiqueta. Ahora vamos a marcar Bogotá. Bogotá es el lugar en el que se publicó este libro. Utilizamos la etiqueta PubLoc para Bogotá. PubLoc está en la letra P en la segunda línea de etiquetas. En la segunda línea de etiquetas PubLoc y Bogotá lo marcamos con esa etiqueta. Corpoica es el título, o es más bien el nombre de la editorial PubName. Utilizamos PubName a un lado de PubLoc en la segunda línea de etiquetas para identificar este dato, Corpoica, como PubName. Y listo, en este caso no es necesario cambiarle el tipo de referencia, ya que si es un libro, se queda como un libro. Entonces, vamos a continuar a la segunda referencia. El 2, como Label, recordemos que Label está casi al principio del lado izquierdo en nuestra segunda línea de etiquetas. Label, el 2. B, Ríosé, seleccionamos todo el autor y buscamos Autors con asterisco a un lado de Label. Sí, por ejemplo, aquí me equivoqué en Label, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que posicionar el cursor dentro de la etiqueta Label. En este caso es la etiqueta madre o la etiqueta principal. Tenemos que posicionarnos en el nombre de la etiqueta principal a borrar, no en sus atributos ni en sus valores, sino en el nombre de la etiqueta. Posicionamos el cursor ahí y le damos con la función de botecito. El botecito está a un lado de lápiz en la línea de íconos. Si nosotros le damos ahí en el bote, nos va a preguntar que si estamos seguros de borrar esta etiqueta. Aquí nos va a aparecer un cuadro de diálogo donde nos dice borrando tag o borrando etiqueta. Nos va a decir primero qué etiqueta es la que vamos a borrar. En este caso yo voy a borrar la de Label. Y que si estamos seguros de borrarla, le ponemos que sí. ¡Oh, súper! Gracias. Perfecto, Sue. De esa manera nosotros podemos modificar las etiquetas. Yo les recomiendo que utilicen esta etiqueta para borrar todas sus etiquetas porque lo que hace es borrar tanto las etiquetas que abren como las que cierran al mismo tiempo. Si nosotros las borramos de manera manual, se nos puede ir ahí alguna instrucción. Como por ejemplo, los corchetes son fundamentales. Si ustedes borran un corchete, siquiera el XML no se va a formar porque va a haber una ruptura en la cadena de información del XML. Entonces no se va a formar y van a tener que buscar ese corchete. Digamos, con la ayuda de los validadores, hay veces que nos ayudan a encontrar los errores. Luego no es tan evidente. Entonces, traten de utilizar las herramientas tanto de lápiz para editar los atributos de las etiquetas o ya sea el botecito para borrar las etiquetas. Aquí, label. Bueno, voy a volver a marcarla porque el 2 sí es nuestra label. Nos quedamos en el autor B, Río C. B, Río C, lo seleccionamos todo y utilizamos la etiqueta de autors con asterisco. Autors con asterisco para identificar de manera automática nuestro apellido. Permítanme, ¿qué está metiendo ruido esto? Creo que es... Julio, tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando a uno no le aparecen todas las etiquetas, ¿dónde puedo mirar para que me aparezcan todas? Por ejemplo, a mí no me aparece el label en las etiquetas y tampoco me aparece la flechita de adelante o hacia atrás. Mira, lo que yo te recomiendo, si tú te vas hasta el lado derecho, hay una etiqueta o más bien hay una, hasta el final de la segunda barra de etiquetas, hay una flecha que apunta hacia arriba. O sea, súbete todo lo que puedas hasta que ya no puedas subir más. Entonces, del lado derecho ya no van a aparecer flechas hacia arriba. Ya no deben de aparecer. Entonces, te debes de derivar hacia la etiqueta que en realidad necesitas utilizar. En este caso, estamos dentro de REFs. En la primera línea de etiquetas está REFs en la letra R al lado de quote. Derívate del lado derecho de REFs. Hay una flecha apuntando hacia abajo. Dale ahí a la flecha apuntando hacia abajo. Y dentro de REF, a un lado también hay que derivarnos. REF del lado derecho tiene una flecha apuntando hacia abajo. Y ahí ya debes de llegar como al nivel que nosotros ahorita estamos utilizando. Vale, Julio. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, tenemos marcado nuestro autor con la etiqueta authors con asterisco. Authors con asterisco identificó de manera automática el apellido y el nombre del autor. El apellido dentro de surname y el nombre está dentro de first name o fname. Y prosigue entonces la marcación de nuestra fecha. Nuestra fecha 2014 debe de ser marcada con date o date. Date está en la segunda línea de etiquetas. En la segunda línea de etiquetas, date, utilizamos date y le damos OK. Únicamente va a identificar el año. 2014. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí, en realidad, no tenemos un libro. Tenemos una página web. El nombre de esta página web se llama Sipaisa Fruits. Entonces, hay que seleccionar esa información como fuente. Si paisa Fruits, hay que buscar la etiqueta source con asterisco. En la segunda línea de etiquetas, en la letra S, casi hasta el final del lado derecho. O más bien, del lado derecho, después de report ID, hay una etiqueta que se llama source con asterisco. Hay que darle ahí, por favor. Y así, de esta manera, está identificada nuestra fuente. Y así, de esta manera, está identificada nuestra fuente. Obtenido de, eso no lo seleccionamos. Únicamente vamos a seleccionar nuestra URL o dirección web. Desde HTTP hasta, al final, HTML. En la segunda línea de etiquetas, hay, hasta el final, una etiqueta que se llama URL. Seleccionamos, picamos en URL. Y de esta manera, vamos a etiquetar nuestra dirección web o nuestra URL, en este caso. Y ahora debemos de modificar el tipo de referencia que tenemos aquí. Tenemos que irnos a la etiqueta madre, a la etiqueta REF de esta referencia 2, de la R2. Tenemos que posicionar el cursor dentro de cualquier letra de REF. Posicionamos ahí el cursor. Nos vamos hasta el lado izquierdo de nuestra función, de nuestras funciones. Tenemos que irnos a la etiqueta, más bien a la función de lápiz. En la primera línea de íconos, al lado del monito hay un lápiz. Démosle a lápiz, por favor. Y nos debe de salir una ventana de funciones. El ID es correcto, ahí no le movemos nada. Pero el tipo de referencia, ahí desplegamos, perdón, desplegamos nuestra lista de referencias. Y seleccionamos web page. Página web. Web page y le damos OK. De esta manera se va a identificar esta referencia como una web page. Aquí ya terminamos su marcación de la segunda referencia. Entonces, vámonos a la tercera referencia, por favor. Aquí el elemento a marcar es primero el número 3, como label. Label, recordemos, está al lado izquierdo, en la segunda línea de etiquetas, a un lado de autors con asterisco. Ahora seleccionamos Calvo Villegas y lo marcamos como autors con asterisco. En la segunda línea de etiquetas seguimos ahí. Le damos OK. Calvo Villegas se marcará como surname y la letra I como first name. El autor está dentro de la etiqueta peautor, que a su vez está dentro de la etiqueta de autors. Ahora vamos a la fecha 2009, únicamente el 2009 como date. Date en la segunda línea de etiquetas. Date. Y le damos OK. 2009, 0, 0, 0, 0. Le damos OK. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una tesis de maestría. Las tesis de maestría se marcan también de una forma particular. El título de la tesis de maestría se va a marcar como source, como la fuente. Como el título de la fuente. Entonces, seleccionamos el título de la tesis, cultivo de tomate de árbol. Y lo que está dentro del paréntesis también, con todo y los paréntesis. Y vamos a la etiqueta de source en la segunda línea de etiquetas. Yendo hacia el lado derecho, casi hasta el final de esa línea, está source con asterisco. O sin asterisco. Es la misma función. Source. El título de esta tesis debe de estar dentro de source. Y ahora, tenemos aquí varios datos que describen la información o el pie de imprenta de nuestra tesis de maestría. Seleccionamos toda la información que tenga que ver de la publicación y de la tesis de maestría. Es decir, desde tesis de maestría hasta Costa Rica, hasta el final. Por favor. Seleccionamos toda esa información. Y vamos a identificarla con una etiqueta que se llama testgrp. 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 Agrupa los elementos de una tesis en la segunda línea de etiquetas. Después de la letra S, después de source y subtil. Hay una etiqueta que se llama testgrp. O tesis group. Testgrp. Nos va a agrupar los elementos de una tesis. Entonces, picamos ahí en testgrp, por favor. Y en la primera línea de etiquetas hasta el lado izquierdo, en la primera línea, nos va a desplegar varias subetiquetas dentro de testgrp. Estamos en la primera línea de etiquetas, por favor. Donde podemos identificar varios elementos de la tesis. Está la ciudad, el estado, el país, la fecha en la que se publicó la tesis, el grado de la tesis en la institución y una subdivisión de la institución. En este caso, maestría lo vamos a marcar como degree. Degree, en la primera línea de etiquetas, degree, identifica el grado de la tesis. Y facultad de agronomía, que es el dato que sigue, lo vamos a identificar como org.div. Org.div es la subentidad de esta institución. ¿De dónde salió esta tesis? Universidad de San José sería el org name. Estamos en la primera línea de etiquetas, recordemos. Está org name. San José sería la ciudad, city. En la primera línea de etiquetas buscamos city, es la primera etiqueta. Y Costa Rica sería country, el país, country. Y de esta manera, ya tendríamos identificados todos los elementos a la mano que tenemos de esta tesis. Y si ustedes se dan cuenta, el tipo de referencia de la R3 cambió a tesis. Ya no es un book, es una tesis. Entonces, nosotros, al utilizar la etiqueta de test group, la primera que utilizamos para englobar la información de la tesis, hizo que el tipo de la referencia cambiara a tesis. Entonces, vamos a subirnos un nivel de la primera línea de etiquetas para regresar a las etiquetas de ref, de la referencia. En el primer nivel, al lado de org div, está una flecha apuntando hacia arriba. Hacia arriba, perdón. Le damos ahí a la flechita hacia arriba y ya nos regresa a las etiquetas, en la segunda línea de etiquetas, para seguir marcando nuestras referencias. En la segunda línea de etiquetas, al principio está text ref, entonces, si estamos ahí, es de que estamos en el nivel correcto. Vamos al, a la cuarta referencia, marcamos, seleccionamos el número 4 como label, el 4 como label, en la segunda línea de referencias, de, perdón, de etiquetas, está label. al principio casi. Entonces, utilizamos esa para identificar el 4. Saldarriaga, Cardona, A, y todos los autores consecutivos, los seleccionamos, los tres autores, por favor. Los tres autores seleccionados, utilizamos la etiqueta authors con asterisco a un lado del label, de la etiqueta que acabamos de utilizar. Authors con asterisco. Lo dejamos en no definido y le damos OK. Los autores van a ser identificados cada uno con la etiqueta P-Autor, que a su vez identifica dentro su apellido y su nombre. Verificamos de que los apellidos y los nombres estén bien marcados, apellidos dentro de surname, nombres, en este caso en Amazon la inicial del nombre, de los autores como first name. Y continuamos con la marcación ahora de la fecha 2008 como date. En la segunda línea de etiquetas está date. Le damos OK. 2008.000.000. Specgear 2008. Caracterización de la gente causante de la antracnosis hasta la palabra mora. Es todo. Ese es el nombre de un artículo de esta revista. Esta referencia no es un libro, es un artículo dentro de una revista. Entonces vamos a seleccionar el título del artículo y vamos a marcarlo con la etiqueta Art Title. Art Title está en la segunda línea de etiquetas. Después de Authors, casi al comienzo de la línea, está Art Title. Art Title es para marcar el título de artículo. Los artículos. Lo utilizamos y vamos a seleccionar el nombre de esta revista. El nombre va desde REF hasta Naturales. REF Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Aquí seleccionamos el título de la revista. Nos vamos hasta el lado derecho para marcarla como Source. Con asterisco Source. Entonces, el título de la fuente de esta referencia es el título de nuestra revista. Source. Entonces, ya seleccionamos esta información. Ahora, vamos a seleccionar el número 32 que le sigue. nada más el 32 para marcarlo como el volumen de esta revista. Los volúmenes se marcan con la etiqueta BOLID. Es la última etiqueta de la segunda línea de etiquetas. Hasta el lado derecho hay una etiqueta que se llama BOLID hasta el final. Utilizamos BOLID para identificar el volumen de esta revista. y el número 123 sin sus paréntesis va a ser el número de este fascículo de la revista. Entonces, 123 como I sueno I sueno está en la letra I con doble S I sueno issue number en la segunda línea de etiquetas antes de una etiqueta que se llama more info hay una etiqueta que se llama I sueno issue number utilizamos esta etiqueta por favor y va a quedar 32 como BOLID I sueno 123 aquí tenemos un rango de páginas los rangos de páginas se seleccionan ambos datos tanto la página inicial como la página final 145 guión 156 seleccionamos ambos datos junto con el guión y utilizamos la etiqueta pages que está al lado de more info en la letra P en la segunda línea de etiquetas pages pages en la segunda línea de etiqueta por favor y listo y queda de esta manera ambas ambos datos están dentro de la etiqueta pages que es de color verde aquí tenemos un DOI dentro de las referencias también pueden contener DOI lo único aquí que hay que identificar bien es que el DOI empieza a partir del número 10 los demás datos los dejamos afuera es decir la palabra DOI y el comienzo de la dirección web después de la diagonal de ORG seleccionamos el número DOI a partir del 10 10.18257 hasta antes hasta antes del punto final únicamente seleccionamos a partir del 10 hasta el número 46 y la etiqueta que vamos a utilizar es pubid pubid está en la letra P de la segunda línea de etiquetas pubid pubid antes de publock está pubid pubid publication id el identificador de la publicación démosle ahí nos va a salir una ventana la cual nos va a pedir que ingresemos en la pestaña por favor la abrimos el correcto identificador que nosotros estamos utilizando existen varios tipos de identificadores únicos persistentes se les llama no identificadores persistentes el DOI es el correcto hay que seleccionar DOI dentro de ID type y le damos ok y queda de esta manera identificado el ID el DOI de esta referencia 4 como nosotros utilizamos si recuerdan la etiqueta art title para identificar el título del artículo automáticamente la referencia 4 cambió a journal que es una revista científica journal vamos con la última referencia la última referencia es la 5 vamos a seleccionar el número 5 y nos vamos hasta el lado izquierdo a la etiqueta label label es la segunda etiqueta de izquierda derecha hasta la izquierda está label casi al principio de la segunda línea de etiquetas marcamos label tamayo m y pablo j son los autores los seleccionamos y le damos en autors con asterisco por favor autors con asterisco para marcar ambos autores tamayo surname m first name pablo surname j first name ambos autores cada uno tiene su etiqueta pautor y ambos están dentro de la etiqueta autors 2001 date en la segunda línea de etiquetas date y aquí tenemos el capítulo dentro de un libro los capítulos dentro de un libro bueno primero vamos a seleccionar el título del capítulo principales enfermedades hasta en colombia seleccionamos el título del capítulo y vamos a la segunda línea de etiquetas en la letra c al lado de art title de art title está chp title chapter title chp title chapter title chapter title se refiere al título del capítulo chp en la segunda línea de etiquetas le picamos a chap title y aquí tenemos el nombre de un editor el nombre del editor se va a identificar también vargas cc seleccionamos esa información y utilizamos nuevamente la etiqueta autors con asterisco autors lado izquierdo en la segunda línea de etiquetas autors con asterisco pero aquí no vamos a dejar el rol como no definido porque aquí si ustedes se fijan tiene una información que nos está indicando que es un editor entonces el rol abrimos la pestaña de rol y buscamos editor ya que tengamos editor ahí seleccionado le damos ok y si ustedes se dan cuenta el atributo dentro de la etiqueta autors de la etiqueta morada de autors en rol le va a posicionar las letras ed de editor vargas como surname cc como first name y de esta manera es como se marcan los editores vamos a seleccionar la información que sigue es desarrollo de la fruticultura en cundinamarca es el título del libro es decir la fuente source con asterisco en la segunda línea de etiquetas es la etiqueta a seleccionar source con asterisco y listo ya nada más nos queda Bogotá como el lugar de publicación publock publock en la letra p en la segunda línea de etiquetas publock feriva sa seleccionamos ambos datos feriva sa ambas palabras y le damos en pubname pubname está al lado de publock en la segunda línea de etiquetas en la letra p pubname identifica la editorial y esto sería todo con respecto a las referencias aquí aquí terminamos vamos a salvar por favor terminamos esta sección y si alguien no tiene más dudas vamos a continuar con la marcación de nuestro cuerpo del artículo entonces ya marcadas las referencias vamos a primero vamos a ubicarnos nuevamente en el primer nivel de todas nuestras etiquetas es decir vamos a subirnos todos los niveles posibles que podamos subir hasta el lado derecho va a haber una etiqueta que suba una flechita perdón al lado de boli hay una etiqueta apuntando hacia arriba es en la segunda línea de nuestras etiquetas vamos a subirnos por favor un nivel y nos subimos otro nivel la flecha que apunta hacia arriba al lado de ref vamos a subirnos otro nivel para llegar al primer nivel de nuestras etiquetas ya no podemos subir más entonces vamos a seleccionar todo el cuerpo de nuestro artículo de esta manera pasando las conclusiones hasta antes de la sección de referencias seleccionamos todo por favor desde introducción hasta antes de referencias seleccionamos todo y vamos a utilizar la etiqueta en la segunda línea de etiquetas hasta el final del lado derecho está una etiqueta que se llama xmlbody el body recordemos que es el cuerpo de nuestro artículo xmlbody utilizamos esa etiqueta y nos va a decir nos va a preguntar en una ventana si las citas en el texto están identificadas por autor fecha en este caso no están identificadas por autor fecha están identificadas por números entonces vamos a darle que no por favor se va a tardar ahí un poquito dependiendo de de la velocidad de nuestra computadora pero en realidad no debe de tardarse mucho no está muy largo el cuerpo del del artículo en este caso ahora nos va a salir una ventana que nos va a informar sobre los niveles y subniveles que existen dentro del cuerpo de nuestro artículo introducción materiales y métodos son nivel uno y tenemos subsecciones también dentro de nuestro documento diagnóstico muestreo caracterización nivel dos resultados y discusiones nivel uno las que siguen las dos que siguen son nivel dos y la última conclusión es nivel uno recordemos de que esto viene desde la preparación de nuestros archivos la preparación de nuestros documentos bueno ahí no nos enfocamos tanto en el taller a visualizar esto pero dentro de los manuales de preparación ahí nos dicen que los subniveles dentro del cuerpo de nuestros artículos deben de marcarse con diferente tamaño a los niveles número uno los niveles número uno les recuerdo están a tamaño 16 centrados en negritas los nivel dos están centrados en negritas también pero son nivel 14 son tamaño 14 las letras y el último nivel a tomar es el 3 es tamaño 13 igual centrado en negritas entonces si nosotros hicimos este proceso al conformar nuestro Word antes de la marcación la el programa va a identificar de manera automática estos niveles con esto aquí bueno ya estamos bien los niveles son los correctos vamos a darle ok por favor y vámonos hasta arriba en la introducción vámonos hasta la introducción y si notamos bueno el xml body la etiqueta abre desde aquí pasando por sec sec type aquí ya le acomodó el valor intro porque es la introducción introducción debe estar dentro de la etiqueta sec title que es el título de esta sección del cuerpo del artículo y vamos a revisar nuestro body nuestro cuerpo del artículo aquí en el primer párrafo bueno yo les puse con en un marcador verde de digamos un color verde el fondo de las dos referencias que tenemos ahí de las dos citas perdón las dos citas es la uno y la dos y ambas ya fueron identificadas de manera automática dado a que hicimos el cruce de manera correcta primero marcando las referencias y luego marcando el cuerpo del artículo para hacer esto de manera automática tuvimos que posicionar los números de las citas en superíndice dentro de paréntesis si en este caso el uno el superíndice uno el xref está apuntando como id a la referencia uno y la dos la cita dos el superíndice dos está con un xref apuntando hacia la referencia dos r2 en el siguiente párrafo tenemos el tres la cita número tres está apuntando a la referencia tres r3 lo cual es correcto en el siguiente párrafo la r4 está indicando hacia el superíndice cuatro y en el siguiente párrafo el r5 está apuntando al superíndice cinco la referencia cinco continuamos aquí las siguientes secciones materiales y métodos se puso un valor de materials and methods lo cual es correcto tenemos una subsección en este caso es diagnóstico también tenemos otra subsección muestreo y aquí tenemos el llamado a una fórmula los llamados a las fórmulas yo se los coloqué resaltados en color púrpura si ambos llamados ambos llamados no fue no se marcaron de manera automática lo cual entonces tenemos que nosotros marcarlos de manera manual ya de que cuando publiquemos nosotros este artículo se va a visualizar el link que al darle clic nos va a llevar a la fórmula 1 a la ecuación 1 nosotros ya terminando estas prácticas les voy a mostrar una manera en la que nosotros podemos visualizar nuestros xml con una plantilla genérica pero que nos va a ayudar a visualizar la información que nosotros hemos marcado si eso ya va a ser una práctica ya casi al final de este taller pero primero nosotros tenemos que marcar los llamados de nuestras fórmulas seleccionamos todo lo que esté en púrpura de fórmula 1 fórmula 1 lo seleccionamos y nos vamos a la etiqueta xref la cual está hasta el lado derecho hasta el extremo derecho de la primera línea de etiquetas xref seleccionamos xref y en tipo de referencia bueno aquí no vamos a hacer el cruce a una afiliación vamos a hacer el cruce a una fórmula tenemos que desplegarnos dentro de la pestaña y buscar fórmula seleccionamos fórmula y en read en id vamos a colocar el prefijo e la letra e y un 1 va a quedar como e 1 recordemos que los prefijos los prefijos pueden ver en la lista de prefijos de los manuales de marcación que les pasé me parece que al principio del antes de que comenzar el taller laura les envió un correo con varias ligas bueno ahí vienen las ligas a los manuales de marcación en español en el sitio de cielo méxico si los quieren consultar ustedes en portugués también están en el en el sitio de cielo brasil o en el principal de la red de cielo voy a darles un repaso de dónde consultar esto más adelante aquí vamos a poner el prefijo e1 en en la no colocamos nada le damos ok entonces va a quedar nuestro xref display fórmula como tipo de referencia y el id e1 después de la subsección de caracterización tenemos el llamado a otra fórmula también vamos a hacer exactamente lo mismo con fórmula 2 al llamado de la fórmula 2 que está en púrpura vamos a seleccionar xref en la primera línea de etiquetas hasta el extremo derecho al último está xref ya se quedó el tipo de fórmula de referencia como fórmula el id es el e1 pero aquí en este caso no es e1 ya sería la e2 para referirse a la fórmula 2 y le damos ok de esta manera el xref ya nos va a vincular la fórmula 2 a su id e2 aún no hemos asignado siquiera no hemos marcado las fórmulas pero esto ya lo podemos adelantar porque lo que sigue a continuación es la marcación de las fórmulas las fórmulas si ustedes se dan cuenta aquí bueno decodificaciones el programa parece como si estuviera corrupta la información dentro del cuadrito de aquí de nuestra ecuación no está corrupta lo que hace el programa es ponerlas de esta manera al nosotros marcar el body pero si nosotros las construimos de manera correcta en nuestra fase de preparación no debe de haber ningún problema ustedes van a fijarse ahorita que las marquemos cómo se van a desplegar ya este digamos que de manera codificada como debe de ser nuestras fórmulas entonces aquí está nuestra fórmula 1 y más abajito está nuestra fórmula 2 vamos a marcar nuestras fórmulas con la función de regex markup si ustedes recuerdan en el video de introducción que elabore para para que pudieran ustedes saber cómo instalar los programas venía la parte de cómo instalar la función de regex markup regex markup está en la pestaña de aquí arriba a un lado de complementos si al lado de complementos de la pestaña de complementos está la pestaña de regex markup démosle ahí y va a desplegar todas las funciones de regex markup en realidad este programa nada más vamos a utilizar esta función de ecuación con asterisco la ecuación sin asterisco ustedes pueden seleccionar cada una de las etiquetas y las va a marcar de manera individual cada ecuación con sus etiquetas si nosotros queremos que haga la marcación automática de todas las etiquetas al mismo tiempo utilicemos la función de ecuación con asterisco vamos a salvar nuestro documento primero salvemos nuestro documento por si pasa cualquier cosa ya lo tenemos guardado vamos a utilizar la función de ecuación con asterisco equation con asterisco la cual está aquí donde estoy indicando utilicemos ecuación con asterisco por favor nos va a salir un cuadro de diálogo que nos va a decir que se encontraron en este caso dos ecuaciones nos pregunta si queremos continuar le ponemos que sí se va a salir como del programa pero nos va a salir una indicación de que esperemos por favor esperamos y y nos va a regresar al momento en el que haya terminado el programa de marcar las ecuaciones ya nos regresa al word si de esta manera vámonos a la fórmula uno nos va a insertar muchas instrucciones si no se alarmen estas instrucciones son normal que aparezcan lo que pasa es de que aquí va a codificar cada uno de los elementos que componen la fórmula y va a indicar con las etiquetas cómo se van a posicionar esos datos dentro de nuestra fórmula por eso es que se despliega mucha información dentro de la etiqueta equation estamos en la fórmula uno en la primera ecuación y si ustedes se dan cuenta dentro de la etiqueta equation en morado está otra etiqueta graphic que digamos es la interpretación gráfica de nuestra ecuación si ustedes notan ya está codificada de manera correcta esa es como el ejemplo visual de cómo luce nuestra ecuación y posteriormente viene la información codificada dentro de la etiqueta en azul agua MML si ustedes recuerdan les comenté en las exposiciones iniciales que las las los esquemas de etiquetas pueden este vincularse con otros esquemas de etiquetas con otros vocabularios de etiquetas para hacer aún más completo la descripción de nuestra de nuestros artículos en este caso estamos utilizando aquí el lenguaje MML math que es un lenguaje este de metadatos enfocado principal y únicamente a la descripción de lenguajes matemáticos entonces por eso estas etiquetas no se parecen mucho a las que ya hemos utilizado nosotros en la marcación anteriormente ya tienen otra codificación y bueno es muy complicado leerlas de manera directa de esta manera nosotros tenemos marcada nuestra ecuación pero tenemos que asignarle un id un identificador a la etiqueta equation vamos a posicionar el cursor dentro de la etiqueta equation por favor de esta manera que que el cursor dentro de la etiqueta equation de nuestra primera fórmula vámonos a regresar a la pestaña de complementos al lado de regex markup ya y a un lado de el monito en la primera línea de etiquetas si recordamos en la primera línea de de iconos perdón en la línea de iconos va a estar el lápiz para modificar los atributos de estas etiquetas aquí nos va a aparecer a mí me aparece un r2 dentro del id aquí el id correcto es el e1 porque ese es el prefijo para identificar las etiquetas de ecuación e1 por favor colocamos el identificador e1 y aquí ya la ecuación va a tener el atributo id y el valor como e1 el cual ya se va a vincular con la mención de la fórmula 1 en la parte de arriba si recuerda entonces tenemos la primera fórmula ecuación id e1 como la fórmula 1 y vámonos a la fórmula 2 pasamos la descripción llegamos a la fórmula 2 abajo también va a tener los mismos elementos codificados vamos vamos a colocar el cursor dentro de la palabra equation nos vamos a complementos en la etiqueta de en el ícono perdón de lápiz para modificar los atributos y aquí vamos a colocar el prefijo e igual pero con el identificador número 2 e2 para esta ecuación número 2 le damos ok y de esta manera ya vamos a tener identificada nuestra ecuación número 2 ahora vamos a continuar con la marcación de nuestro body aquí después de resultados y discusión tenemos marcado una xref mandándonos a la referencia 4 lo cual está bien es la cita número 4 y aquí tenemos después de la subsección caracterización microbiológica tenemos un llamado a una figura el llamado a la figura ya está marcado de manera automática es un xref si el xref tiene como tipo fig y como id f1 esta este llamado nos va a mandar a la f1 pero ahora tenemos que marcar nuestra figura 1 recordemos como marcamos nuestras figuras hay que seleccionar bueno aquí tenemos una fuente tenemos que seleccionar desde la fuente con todo y las etiquetas p pasando por la etiqueta graphic y nuestra imagen en sí hasta el último tenemos nuestra nuestro título y nuestra descripción de esta figura 1 con todo y la p que cierra también de esta que engloba esta información por favor tenemos que seleccionar desde puente desde fuente perdón con todo y las etiquetas p pasando por la imagen y al término de la descripción de esta manera tiene que lucir ya que tenemos seleccionado esto nos vamos a la primera línea de etiquetas al lado de equation hay una etiqueta que se llama fig grp fig group en singular en singular fig grp por favor tenemos en la primera línea de etiquetas fig group al lado de equation démosle ahí en fig group por favor nos va a desplegar el id como f1 lo cual es correcto vamos a darle ok y de esta manera va a quedar marcada nuestra figura 1 pero nos hace falta marcar la fuente la fuente no está marcada la fuente o notas de la fuente deben de ser marcadas también con propias etiquetas fuente dos puntos en la parte de arriba de la imagen está la fuente seleccionamos esta información fuente dos puntos fotografía tomada por los autores seleccionamos esa información y en la primera línea de etiquetas al utilizar fig group se nos derivan otras etiquetas sub etiquetas vamos a utilizar la que dice atrib atrib en la primera línea de etiquetas a la izquierda del label está atrib utilizamos esa etiqueta y la fuente la información de la fuente va a estar dentro de la etiqueta atrib ya marcada la segunda línea perdón en la en a un lado de la imagen va a estar más bien abajo de la imagen va a estar la información figura 1 marcada como label y la descripción de esta figura 1 va a estar marcada como caption ya terminamos con la marcación de nuestra figura 1 procedemos con la marcación de lo que siga en el siguiente párrafo hay una cita a la cual se refiere una xref con el id r5 lo cual es correcto nos va a llevar a la referencia número 5 y tenemos una lista recordemos que las listas también están también deben de ser marcadas con sus propias etiquetas vamos a subirnos un nivel de la primera línea de etiquetas en donde estamos en la primera línea de etiquetas hay que subir un nivel con la flechita hacia arriba después de caption la flechita hacia arriba subimos su nivel vamos a seleccionar todas las viñetas que componen nuestra lista Julio disculpa lo que pasa es que donde está el número 5 no me apareció la referencia que puedo hacer ahí si no te marcó la referencia 5 debes de seleccionar el número 5 seleccionas el super índice 5 sin los paréntesis únicamente el super índice 5 y en la primera línea de etiquetas hasta el extremo derecho está la etiqueta xref selecciona xref y asígnale el tipo de xref debe de tener ahí como referencia bibliográfica en ref type debe decir referencia bibliográfica lo voy a mostrar aquí debe decir referencia bibliográfica está en la parte casi es la cuarta opción referencia bibliográfica y en read en id debe de decir r5 en label no acomodas nada y le das ok muchas gracias de esta manera ese xref se va a vincular con la referencia número 5 vamos a seleccionar todas las viñetas de nuestra lista con todo y las p con todo y sus etiquetas p de esta manera no se van a seleccionar los números si los números van a quedar fuera seleccionamos entonces toda la lista con sus letras p y nos vamos a ir a la primera lista de a la primera línea de etiquetas en la primera línea de etiquetas vamos a buscar list con asterisco en la letra l list con asterisco la etiqueta list con asterisco seleccionamos list con asterisco y nos va a preguntar qué tipo de viñetas vamos a describir con las etiquetas en este listado nos aparece lista ordenada lo cual es la lista que nosotros requerimos porque es un número el que está como prefijo como viñeta en nuestra lista le damos ok no seleccionamos ninguna otra opción le damos ok y de esta manera bueno los números van a quedar fuera de este listado ya que en los atributos que tenemos aquí de nuestra lista en list el tipo de lista es order el order va a hacer que una vez publicada esta lista cada una de estas este viñetas con la etiqueta li va a tener un prefijo como un número si no va a ser necesario que lo incluyamos dentro de él de cada viñeta el número sino que esta lista ya va a desplegarse de esa manera de manera automática con los números ahora debe de lucir de esta manera toda nuestra lista debe de estar englobada en la etiqueta list y cada una de nuestras viñetas con la etiqueta verde de li continuamos con la marcación aquí se debió de haber marcado en el párrafo siguiente al que le sigue la lista se debe de haber marcado de manera automática el llamado a la cita r1 con un xref y seguimos con el llamado de nuestra figura 2 el cual está dentro de un etiquete xref pero el tipo es fig de figura y el id está vinculado al f2 a la f2 que sería nuestra segunda figura la cual tenemos que marcar también así que vamos a seleccionar antes de la imagen 2 de la figura 2 tenemos la fuente de donde se tomó esta fotografía hay que seleccionar la fuente junto con las etiquetas p hay que englobar con todo seleccionar con las junto con las etiquetas p de fuente pasando por la etiqueta de graphic pasando por la imagen y hasta el final después de la descripción de nuestra figura con todo y la etiqueta p que cierra sí con todo y la etiqueta p que está cerrando incluimos todas las etiquetas de esta manera y ahora vamos a seleccionar la etiqueta fig grp fig group en la primera línea de etiquetas a un lado de equation está la etiqueta fig grp en singular fig grp fig group hay que darle ahí clic por favor y el id correspondiente es el f2 ya que esta es nuestra figura 2 le damos ok nos va a desplegar subetiquetas en la primera línea de etiquetas dentro de las subetiquetas bueno vamos a seleccionar fuente fotografía tomada por los autores en la parte de arriba de la figura está esta información fuente fotografía tomada por los autores y vamos a etiquetarla con la etiqueta atrib la etiqueta atrib está en la primera línea de subetiquetas en la primera línea de etiquetas están las subetiquetas de la de fig group atrib por favor y debe de estar de esta manera marcada marcada con la etiqueta atrib la fuente y figura 2 debe de estar dentro del label que es el título de esta figura y la descripción de la figura debe de estar dentro de la etiqueta caption en verde síntomas de tizón temprano y de esta manera terminamos de marcar nuestra figura 2 continuamos con la marcación en la siguiente sección ahora tenemos en rojo les puse ahí en marcador rojo el llamado de la tabla 1 si se dan cuenta la xref que está ya debe de estar marcada de manera automática el llamado de nuestra tabla 1 nuestra xref tiene el tipo de table table y está el id es la t1 a la que refiere bueno ahora hay que marcar nuestra tabla 1 también porque ahorita nada más tiene las etiquetas de párrafo ordinario que se utilizan para párrafos tenemos que marcarla como tabla y si se dan cuenta nuestra tabla está codificada en texto cada uno de los datos dentro de la tabla tiene su etiqueta p ahora vamos a seleccionar todos los datos y el título tanto el título como la descripción de nuestra tabla y los datos junto con sus etiquetas p vamos a seleccionar toda esa información por favor de esta manera de esta manera debe de estar seleccionada toda nuestra información correspondiente a la tabla 1 junto con las etiquetas y vamos a subirnos un nivel de donde estábamos en la línea 1 de etiquetas en la primera línea de etiquetas vamos a subirnos un nivel hacia arriba y vámonos hasta el lado derecho igual de la primera línea de etiquetas casi hasta el final hay una etiqueta que se llama tab wrap tab wrap tab w r a p tab wrap de table wrapping tab wrap es la etiqueta para marcar nuestra tabla vamos a utilizar esa etiqueta tab wrap démosle clic y nos va a aparecer el id t1 el cual es correcto esta es nuestra tabla 1 le damos ok si ustedes se dan cuenta bueno tabla va a quedar marcada con la etiqueta label tabla 1 la descripción de la tabla promedios de datos es caption está dentro de caption y cada una de nuestra información de nuestros datos dentro de tabla va a quedar marcado con diferentes etiquetas todas estas etiquetas las pequeñitas están digamos que con ellas se conforma una tabla de manera con el lenguaje xml hay todo un tutorial de cómo construir tablas en el canal de youtube por si ustedes están interesados en conocer más un poco las propiedades de cómo se constituyen las tablas de manera codificada hay un tutorial en youtube que les explica de manera detallada este proceso sí aquí lo único que vamos a hacer es marcar la tabla y bueno en el siguiente párrafo tenemos más llamados a las fórmulas la fórmula 1 y a la fórmula 2 vamos a subirnos un nivel de la línea 1 de etiquetas en la línea 1 de etiquetas vamos a subirnos un nivel y hasta el extremo derecho vamos a ahí ubicamos la etiqueta x vamos a seleccionar la palabra fórmulas 1 únicamente la 1 fórmulas 1 vamos a utilizar xref aquí nos aparece el ref type debe de decir fórmula si no nos aparece fórmula bueno desplegamos de la pestañita las opciones buscamos fórmula en read debe vamos vamos seleccionar en id el id como e 1 en label nada e 1 ya que esta información nos va a remitir a la fórmula 1 y el 2 únicamente el número 2 lo seleccionamos volvemos a hacer lo mismo con la etiqueta xref al final de la primera línea de etiquetas del lado derecho xref ref type debe decir fórmula y en id debe decir e2 en label nada y le damos ok parece ser que el último elemento a marcar de esta del cuerpo de este artículo es la tabla ya casi finalizamos con la sesión del día de hoy vamos a terminar con la marcación por favor de este artículo ya nada más nos quedan dos elementos cortitos es la tabla 2 hay que seleccionar todos los datos de la tabla 2 incluyendo sus etiquetas seleccionamos todos los elementos de la tabla 2 y nos vamos a la primera línea de etiquetas buscamos tab grab por favor la etiqueta tab grab en la primera línea de etiquetas casi hasta el final del lado derecho está la etiqueta tab grab ya tenemos que haber seleccionado todos los datos de nuestra tabla junto con su título y su descripción le damos tab grab y nos aparece el id t2 el cual es correcto se lo tenemos que asignar en dado caso que no nos aparezca esa información t2 y listo tabla 2 va a estar como label la descripción de la tabla como caption y cada una de las de los datos dentro de la tabla va a estar asignado con una etiqueta particular describiendo los datos de la tabla listo bueno vamos a salvar salvemos por favor y el último dato a marcar dentro de nuestro artículo es pasamos todo el cuerpo del artículo pasamos las referencias y el último dato es cómo citar este artículo muchos artículos actualmente ya están manejando estos datos lo cual le informa al lector de qué manera puede citar este artículo si esto lo vamos a identificar como una nota al pie una nota que puede estar ligada al autor o no puede estar ligada al autor nosotros en realidad la vamos a identificar como una nota al pie genérica vamos a seleccionar toda esta información antes de la etiqueta doc al final la que cierra después de las referencias si ustedes ya ubicaron esta información cómo citar este artículo y viene la ficha bibliográfica de este artículo si seleccionamos toda la ficha bibliográfica junto con con las palabras cómo citar este artículo y en la segunda línea de etiquetas nos va a vamos a buscar la etiqueta que dice fngrp con asterisco fngrp con asterisco por favor al lado de la etiqueta doy en la segunda línea de etiquetas está fngrp con asterisco le damos ahí por favor y de esta manera nos va a englobar toda la etiqueta fn con la etiqueta fngrp en naranja dentro de esta etiqueta bueno está la etiqueta individual de fn de footnote recordemos que hace referencia fn a footnote en español es nota al pie el id aquí le asignó el 0 el fn 0 lo cual es correcto y el tipo de esta etiqueta quedará como other que es como una nota genérica la cual va a aparecer en la sección de notas al pie dentro de sus xml ya publicados normalmente están hasta el final del documento esta etiqueta no está ligada a ninguna otra información es decir no hay ninguna información un identificador que nos esté vinculando la información de esta nota así que no la vamos a ligar a ninguna información dentro del documento pero si va a aparecer publicada al final como nota al pie y de esta manera terminamos la marcación ya de nuestro artículo de revisión ya no tenemos más notas al pie ya marcamos las ecuaciones marcamos las citas dentro del artículo el front ya debe de estar marcado las referencias tablas figuras llamados a tablas y figuras llamados a ecuaciones y eso sería todo por el día de hoy vamos a salvar nuestro documento y con el monito vamos a salirnos por favor en la línea de íconos con el monito le damos guardar y salir y listo bueno ya es hora del almuerzo entonces les deseo un buen almuerzo y mañana nos vemos a las 10 vamos a continuar con el proceso de generación de xml y gracias a todos por su participación muchas gracias julio gracias nelson y buena tarde para todos muchas gracias éxitos para todos muchas gracias gracias buena tarde gracias ana gracias bye zulú muchas gracias muy amables muchas gracias muchas gracias chau chau y no Gracias por ver el video.